En mayo de 2010, Zapatero recibió una carta secreta del Banco Central Europeo. En esa carta se pedía que cumpliera a rajatabla los siguientes puntos bajo la amenaza de una intervención. 1. Cerrar el ejercicio del 2011 con un déficit del 6%. 2. Recortar los salarios públicos. 3. Realizar una drástica reforma laboral que quitará de una vez por todas los derechos a los trabajadores. Y lo peor de todo, 4. Una reforma de la Constitución sin el beneplácito del pueblo con la inclusión del concepto de estabilidad presupuestaria. Ese mismo verano, tanto Merkel como Sarkozy encontraron la regla perfecta de tener bajo control los intereses de España. A esa regla la llamaron estabilidad presupuestaria y consiste en dar prioridad absoluta al pago de la deuda. En otras palabras, recortar en educación, recortar en sanidad, privatizar servicios públicos a precio de saldo y generar un flujo de capital permanente desde la clase media a las instituciones financieras y a la banca. Curiosamente en el país vecino, Sarkozy intentó cambiar la Constitución, pero los socialistas con Hollande a la cabeza no le dejaron. En España no ocurrió así. El Partido Popular y el PSOE se pusieron rápidamente de acuerdo para cambiar la Constitución española. No se hizo referéndum. No se comunicó al pueblo este cambio ni por qué se hacía. Pero el pueblo español no se enteraba de nada. Estaba pendiente del fútbol. En julio de 2010, la selección española ganó el Mundial. Los jugadores ganaron una prima de 600.000 euros que tributaron en Sudáfrica evitando pagar impuestos en España. El 5 de agosto de 2010, Zapatero recibió una segunda carta del Banco Central Europeo. Esta vez firmada por el presidente Jean-Claude Trichet y por el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien estaba al tanto de todo. Presionado por los socios europeos, Zapatero comienza así una serie de recortes. Rebaja el sueldo a los funcionarios un 5%, elimina el cheque BB, congela las pensiones, reduce la ayuda oficial al desarrollo y recorta en las comunidades autónomas. Pero sigue habiendo demasiados cargos políticos. Todo esto se hace con la excusa de mejorar la economía. Pero la economía no mejora, sino todo lo contrario. Va cada vez peor. El 20 de noviembre del 2011, el Partido Popular obtiene la mayoría absoluta, en medio de una gran euforia. Mariano Rajoy es proclamado presidente del gobierno. La solución a la crisis económica de España está más cerca que nunca. Rajoy cree que tiene margen para actuar, pero el Banco Central Europeo le recuerda que tiene una cuenta pendiente. La carta. Tras una tormentosa deliberación en la Moncloa, Rajoy decide darles la reforma laboral que están pidiendo insistentemente desde Europa y desde la CEOE, en donde ningún corrupto va a la cárcel. Una reforma en donde el trabajador se convierte de la noche a la mañana en un criminal fuera de la ley. Sainz de Santa María, haciendo un alarde de interpretación, nos intenta convencer que la reforma laboral quiere proteger al trabajador, pero nadie se lo cree, salvo los que están cegados por la ideología. Los resultados hablan por sí solos. La economía no mejora. Empeora. Y se destruyen más puestos de trabajo pese a la reforma laboral. Hay más eres que nunca. La cifra de paro llega a los 5 millones de desempleados. España gana la Eurocopa. El Banco Central Europeo queda algo más tranquilo. Y Rajoy gana tiempo. Trata desesperadamente de absorber Bankia por CaixaBank, pero la estafa monumental de Bankia le estalla en plena cara. Bankia nos lo venden como el gran banco de la nueva banca. Pero Bankia tiene como presidente al exvicepresidente del gobierno español y exdirector del Fondo Monetario Internacional y gerente del Banco Lázar, Rodrigo Rato, miembro de una importante e influyente familia asturiana que jamás han tenido que hacer cola en el paro. Rato, el gran artífice al que todos los españoles debemos rendir pleitesía, consiguió, con la connivencia y el silencio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de Zapatero y del Banco de España, obtener 3.000 millones de euros de capital en medio de una crisis. Un año después de su debut en bolsa, Bankia se hunde por completo y pierde el 82% de su valor. Se obtiene como resultado que miles de pequeños ahorradores son estafados y pierden su dinero. Rato afirma que actuó correctamente y que se fue por falta de confianza del gobierno. En su comparecencia, el 25 de julio de 2012, Rato afirma que la fusión fue ordenada por el Banco de España y que el gobierno rechazó su plan de saneamiento. Según Rato, el 2 de junio de 2010 fue llamado con urgencia al Banco de España, donde se le pidió que uniera Caja Madrid a Bancaja. Miguel Fernández Ordóñez afirma que los gestores de Bankia fueron los únicos responsables de la fusión. Julio Fernández Galloso, responsable de Caixa Nova, elude toda responsabilidad en la quiebra de Nova Caixa Galicia. Nadie quiere asumir su culpa. Muchos internautas opinan que Rato se escuda en tecnicismos para eludir responsabilidades. La crisis es un fenómeno meteorológico. Ha ocurrido porque sí. Curiosamente, ninguna institución extranjera compró acciones de Bankia, pues no confiaban en el mercado español, como no lo hacen ahora. Por eso sube la prima de riesgo. Porque nadie confía en esta pandilla de chorizos. Pero nadie va a la cárcel por el momento. Los mismos que han generado el problema, los políticos, los bancos y algunos jueces que se inhiben de actuar, son los que ahora nos dan la solución al pueblo soberano. Se organiza un rescate bancario por valor de 100.000 millones, que Sainz de Santa María nos lo vende como un rescate privado a la banca, que es bueno para España, que es bueno para ti. Cuando en realidad es un rescate a la élite financiera que tendremos que pagar la clase media. Pero a cambio, el Banco Central Europeo pide nuevos recortes. No a los políticos. No a los banqueros. Al pueblo soberano. En julio de 2012, se aprueba una nueva batería de medidas, entre las que se incluyen subida del IVA del 18 al 21%, con subidas de hasta 13 puntos en algunos productos, comienza la destrucción de la cultura, de los libros, del cine, viva los toros, viva las cacerías, viva el fútbol. En medio de todo un hundimiento del país, algunos se empeñan en hacer de los recortes una lucha ideológica y una venganza partidista. Reducción del pago por desempleo. Reducción de la paga extra a los funcionarios. Los desempleados son unos vagos. Por eso no trabajan. Por eso España no va bien. El Banco Central Europeo ya se ha hecho con el control de la soberanía nacional. Pero el 19 de julio del 2012, decenas de miles de personas, que no millones, se echan a las calles y los sindicatos, que habían estado en un viaje astral, se plantan y piden un referéndum. En ese referéndum se podrían tomar además las siguientes medidas. Disminución de todos aquellos puestos políticos que no hayan sido elegidos democráticamente. Supresión inmediata del Senado. Supresión del presupuesto de la Casa Real. Que trabajen como todos, amparándose en la ley que dice que todos los ciudadanos somos iguales. Eliminación de las duplicidades que generan las comunidades autónomas, que lastran al Estado, generando reinos de taifás como la Comunidad Valenciana. Compromiso del Banco Central Europeo para introducir medidas de apoyo al euro. Inmediata eliminación de todos los coches oficiales, que vayan en metro o en autobús. Imposición de una tasa por transacciones financieras. Eliminación de los paraísos fiscales. Ninguna ayuda para empresas que operen en dichos paraísos. Inmediata supresión de todos los recortes aplicados en sanidad y en educación. Pero efectuar una racionalización del gasto como en cualquier otro sitio. Inversión inmediata en programas de I más D. El trabajo de mañana. Creación de un fondo estructural de creación de cooperativas empresariales y de iniciativas de jóvenes emprendedores en medio ambiente, energías alternativas, nuevas tecnologías y servicios sociales. Dentro de un plan nacional de fomento de la economía, que impulse el talento, la creatividad y el trabajo duro de millones de españoles que están deseando labrarse un futuro mejor al margen del medio millón de políticos y banqueros que solo desean trapichear con favores, bonos y especulación. Con todo ello, se generaría un superávit de 200.000 millones de euros y no tendríamos necesidad de ser rescatados por nadie. Esta es la carta que deberíamos escribir al Banco Central Europeo. Ah, y que la selección española pague sus impuestos en España. Ah, y que la selección española pague sus impuestos en España. Ah, y que la selección española pague sus impuestos en España. Ah, y que la selección española pague sus impuestos en España. Ah, y que la selección española pague sus impuestos en España.